En el marco del proyecto DIA se realizaron una serie de capacitaciones en diferentes temáticas que tienen como finalidad aportarle a los chicos herramientas técnicas y prácticas para el adecuado e idóneo desarrollo de sus ideas de negocio. Hoy estuvimos integrándonos un poco, aprendiendo a dar nuestra idea, a formar nuestra idea, a como entregarla como producto ya para vender nuestra idea. Mi idea de emprendimiento es a los estudiantes que no les gusta la historia, que se aburren con facilidad en una clase de sociales, historia en animación. Mi idea de emprendimiento es que la historia que viene en libros va a estar hecha en un video animado para que se entretengan y no se aburran básicamente en la clase. Pues me parece buena, por lo que nos ayuda a despejar nuestra mente, pues a buscar más cosas, a aprender mucho más de cosas que a veces no sabíamos, y pues nos ayuda como a buscar más o menos qué es lo que queremos ser en grandes, a despejar nuestra mente y pues a enfocarnos en algo que queremos hacer. Particularmente yo brindé la capacitación de fotografía. Fue un espacio amplio donde alrededor de 30 chicos estuvieron trabajando en sus ideas de negocio y en el desarrollo de estas ideas en torno a la fotografía, o la fotografía como herramienta para, bien para la publicidad o para un aspecto específico de su idea de negocio. En la capacitación de fotografía he aprendido varias cosas, como los planos de la fotografía, los ángulos y cómo realizar algunas fotografías. Bueno, mi idea basada en la fotografía era del medio ambiente, en el cual teníamos una idea de realizar publicidad mediante la fotografía, y esta publicidad convertirla, estas fotografías convertirlas en unos stickers, los cuales estén en los empaques de algunos dulces, para crear una conciencia en las personas que los consumen. En la capacitación de edición de videos se encontraron varias propuestas interesantes, desde productos medioambientales, personalización del transporte público de la ciudad, motivación y ayuda a los señores albañiles de la ciudad, y también lo que es el diseño de moda, entre otras. Hoy vamos a tener todas las tendencias de ropa fina, con materiales excelentes, de buena calidad, y también vamos a tener unos descuentos. Lo de aplicativos web ha sido muy interesante, gracias a que nos ayuda a mejorar nuestros conocimientos en programación, porque a mí me interesa mucho lo de web, me ayuda a realizar una página, a vender un producto, digamos, a hacer una página para una empresa, y ejercerla también en mi profesión, porque al salir del colegio yo pienso estudiar programación. Es muy importante y muy relevante que se sigan ejecutando este tipo de iniciativas, porque los chicos vienen de una transición, de los contenidos análogos a los contenidos digitales, entonces empoderarse y apropiarse de las nuevas tecnologías, en este caso la edición de video, no solo les permite a ellos explorar nuevas formas de comunicar, sino que también les permite darse a conocer, y en este caso dar a conocer productos y servicios, a nivel nacional e internacional. Pienso que es muy importante adicionalmente a que es una herramienta técnica muy práctica, que por un lado nos brinda una percepción artística y una percepción del mundo, que permite conceptualizar y sintetizar muchas ideas, y ver una materialización concreta y práctica, pronta, de varias ideas que podamos tener. Y por otro lado siento que es una edad idónea para tener acceso y empezar a conocer herramientas y visiones, no solo del mundo, sino de cómo puedes llevar a la práctica las ideas de negocio que tienes, y más allá de eso, que creas en tus propias ideas de negocio y que encuentres y veas que son accesibles los medios para poder materializar las cosas que quieres lograr. Este proyecto se llama ECOGAS, y el objetivo de este proyecto es resolver el gasto, en lo que se hace en el gasto, en llegar a con el ambiente y con el bolsillo. Una gran invitación a todos los estudiantes y jóvenes que quieran participar en los diferentes programas que nos brinda Parque SoftBast, porque son, la verdad, son muy buenos, y muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!